Soy bailarina, coreógrafa y maestra de danza contemporánea, fundadora, una de las fundadoras de la primera compañía de danza contemporánea en el país, danza contemporánea en Cámara Nicaragua y fundadora de este espacio de escuela de danza Espacio Abierto. Nosotros aquí en la escuela atendemos a niños desde los tres años de edad hasta 80, ¿verdad? Tenemos diferentes cursos en diferentes horarios, tenemos sabatinos, tenemos días de semana, contamos con un personal profesionalizado, especialista, todo el personal que trabaja en Espacio Abierto se ha graduado en este arte, en el arte de la danza. Somos personas con una responsabilidad muy grande al momento de enseñar, de darle las herramientas necesarias a los niños y jóvenes que quieren incursionar en el arte de la danza. Tomamos muy en serio ese trabajo, yo creo que eso es lo que nos ha caracterizado y nos permite que los padres de familia confíen en Espacio Abierto, confíen en entrar a sus niños a este centro donde se les trata con mucha delicadeza, con mucho cuidado para explotar al máximo su potencial. ¿Cuánto tiempo lleva Abierto Espacio Abierto? Miran, sí, paso abierto, abierto. Interesante, nosotros empezamos en este centro en 1992, pero la escuela como tal inicia, se da en 1995. Los dos años anteriores estábamos solamente en la compañía danza contemporánea, ensayando, haciendo el trabajo necesario para mantenerlos como grupo, pero se dio la necesidad de crear una escuela que formara bailarines de danza contemporánea y nos metimos a ese reto de formar este centro que ha estado por todo este tiempo ya. Entonces, es un logro del personal que se involucra en este centro, de cada uno de los maestros, porque cada día es un reto ir manteniendo un trabajo de tantos años, un trabajo con calidad, porque hay muchos centros y grupos que surgen y desaparecen, pero mantenerse en el tiempo es lo que da la calidad, la persistencia, la entrega, la disciplina, la pasión con lo que haces las cosas. Y eso, gracias a Dios, pues ha sido una de las cosas que nos ha fortalecido como espacio, como escuela, como compañía, como personal. ¿Generalmente cuál es el número de estudiantes que se están tratando? Mira, como toda carrera, nosotros aquí tenemos dos perfiles. Uno es la carrera profesional de danza contemporánea, donde recibimos jóvenes desde los 13 años en adelante. Es una carrera de 4 o 5 años. Se inicia con 18 o 20 estudiantes y en la medida que va transcurriendo el tiempo, llegan a graduarse de 4 o 5. Eso pasa en todo lo que las carreras del mundo están en las universidades. Los cursos libres varían. Tenemos grupos a veces de 15 niños, de 8 niños, adultos 20, 25. Y como es algo que también se da en el momento y la necesidad de cada uno, no hay un límite. Estamos abiertos para recibir la cantidad que sea y con la capacidad de recibirlo. Pero los grupos se mantienen regularmente entre 10, 12 niños por grupo. Porque queremos enfatizar en la atención personalizada también del estudiante. Es muy importante. Los niños pequeños, el aprendizaje es más lento. Porque un niño de 3 años ni siquiera sabe muy bien su derecha y su izquierda. Los diseños en el espacio, si es un círculo, si es una línea recta. Entonces, es más lento el aprendizaje. Si tienes un grupo muy grande, no puedes atender a cada niño. Entonces, nosotros tratamos de mantener los grupos que no se pasen de 15 niños en los grupos de los niños pequeños. El grupo más adulto es diferente. Podemos ampliarlo más porque el adulto tiene la capacidad de discernir lo que es bueno para él, su cuerpo. Y entonces, uno avanza más rápido. La Academia Contemporánea estaba previo a los 90. El espacio abierto está en este tiempo. ¿En qué radica la diferencia entre la danza en ese momento y la danza ahora? Mira, estás hablando de la edad de los 80. En los 80, yo soy de la generación de los 80. Yo me formé gracias a ese proceso de cambio que existió en Nicaragua y se da en las escuelas de arte. Era una entrega total al trabajo artístico. Estábamos dedicados al 100% para entrenarnos, para madurar como artista. Hoy en día, el artista tiene que compensar su formación con dedicarse a otras actividades para mantenerse económicamente. Entonces, no merma la calidad si vos, como artista, te exigís. Y creo que como artista todos deberíamos de exigirnos, ¿no? Porque yo puedo trabajar haciendo otras cosas, pero cuando voy a dedicarme a expresar mi arte, voy a hacerlo lo mejor posible. Soy una artista que quiere conectarse con el público. Entonces, no merma la calidad si vos, como artista, sos responsable. Si no lo sos, por supuesto que lo va a mermar. Si empiezas a priorizar solamente la parte económica, el ingreso, y le quitas tiempo a tu creación y a tu experimentación, lo va a mermar. Pero si vos tenés la responsabilidad como artista, puedes llevar las dos cosas. Nosotros nos encontramos con ese reto en la década de los 90, donde veníamos de una década en que nos dedicábamos solo a bailar y a crear, a tener que combinar estas dos cosas, ¿no? El crear, pero también el buscar cómo sustentarnos de otra forma. Fue difícil al comienzo, pero surgieron lugares como esto, como espacio abierto, ¿verdad? Que decir, bueno, puedo trabajar dando clases, puedo transmitir lo que aprendí y al mismo tiempo seguir bailando. Entonces surgieron muchas iniciativas. Yo creo que todas las crisis, todos los cambios, te dan ese potencial para ser más creativo, para poder seguir adelante, ¿no? Si dejas que las crisis te agobien, no avanzás. Y eso es lo que pasa en espacio abierto. Nosotros nos creamos en un momento de crisis en Nicaragua, un cambio, y seguimos manteniendo a pesar de las crisis. ¿Cómo sobrevive a este cambio? A la crisis. A la crisis del año pasado, estás hablando. Bueno, fue difícil. Todas las escuelas pasamos momentos muy difíciles, como todo el país. Se tuvieron que hacer recortes de personal, reducir horarios de clase, porque los estudiantes no venían por la situación de temor y de inseguridad. Pero, yo te lo dije antes, cuando vos tenés pasión por lo que haces, esta es mi vida, esta es mi pasión. Yo no voy a dejar que esto se caiga por una situación ajena a mi ser. Soy parte de la sociedad y como tal tengo que reaccionar a lo que sucede, pero mi pasión es esta y tengo que sobrevivir, tengo que salir adelante. Entonces hizo lo que se tuvo que hacer, reducir horario, reducir algunos personales, implementar otras cosas, crear otras clases y aquí estamos. Seguimos avanzando, seguimos desarrollando. Hicimos el Festival Internacional de Danza Contemporánea el año pasado, 24 años de estarlo haciendo. Creíamos que no se iba a hacer, se logró hacer. El formato fue más pequeño, no fue como otros años, pero se hizo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer en la vida. Si vos crees en algo, seguir abonando a eso, porque yo siento que lo que hago con la danza, lo que hago con el arte, lo que ofrezco a la sociedad a través de mi pasión, de mi trabajo, es importante. Es importante para la formación de los niños, para los valores que damos en esta escuela. Es importante para ayudar a la formación integral de los jóvenes. Entonces es mi aporte a la sociedad y es lo que hago. El amor a la danza, ¿algo de toda la vida o de pequeña tenía otras pasiones? Sí, no era de toda la vida. Empezó en los 80, después de mis 20 años. No pensaba que iba a ser bailarina realmente, pensaba que iba a ser arquitecta. Se dio por circunstancias ideológicas, políticas. Estaba una mujer que estaba ligada a un proceso revolucionario desde la juventud, desde mi secundaria. Y la danza fue un medio para acercarse a los barrios, para hablar sobre lo que estaba pasando en el país. Después me di cuenta, se dio a la revolución, se hace una escuela nacional de danza y empiezo a estudiar danza. No fue algo que yo sabía que iba a ser toda la vida, pero una vez que lo descubrí, que encontré la danza, supe que ya era algo que no podía dejar de hacer. ¿Qué planes hay en este momento? Continuar. ¿Continuar? Continuar. Continuar con la escuela, continuar creando, continuar con nuestro festival. Este año hacemos 25 años de un festival independiente de danza contemporánea. Cuando digo independiente, no quiero decir que no conseguimos financiamiento del Estado o de la empresa privada. Necesitamos ese financiamiento, pero no estamos en una estructura establecida, entonces tenemos que gestionarlo. Y ha sido un espacio importante para el desarrollo de la danza en el país. Nosotros a través del festival internacional hemos traído bailarines de todas partes del mundo, de Europa, de América del Sur, de Norteamérica, los nórdicos. Entonces ha habido ese intercambio. Muchos bailarines no tienen la capacidad de salir de Nicaragua para ver danza, pero nosotros hemos traído la danza de afuera hacia Nicaragua y ha sido importante este espacio del Festival Internacional de Danza porque podemos ver lo que estamos haciendo, lo que hacen otros, retroalimentarnos, conversar, hacer contactos, hacer amigos. Y este año es en grande, 25 años, tenemos que hacerlo en grande. ¿Para cuándo lo tienen planeado? En octubre, el 18 de octubre es la inauguración y estamos ya trabajando en eso con el comité organizador, empezando a buscar financiamiento, contacto con los grupos que van a venir. Y queremos que todo el año sea en saludo al Festival Internacional de Danza Contemporánea.